Buenas, y vamos a abrir una expansión de Primigenio de Cthulhu Dizmedai y es Jog Sothoth Bueno, aquí tenemos un Primigenio aquí tenemos dentro el contenido, las fichitas, dos miniaturas las cartas de mitos, las cartas de tapa de Primigenio y las cartas de secuaces vamos a abrir ya sabéis, este juego lo bueno que tiene es que tiene en la caja base creo que eran 6 o 10 episodios no me acuerdo, la expansión sí que trae 6 y luego lo que pasa es que cada episodio lo puedes mezclar con un Primigenio de la elección la caja base trae 2 y aparte se pueden comprar otros 2 este Jog Sothoth y la cabra negra y venga, abrimos, aquí tenemos las cartas de mitos que se juntan con las del episodio aquí tenemos las cartas, tamaño quimera éstas sí merecen la pena enfundarlas porque se barajan muy, 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 mucho luego tenemos aquí unas fichitas lado oculto, lado desvelado y aquí las cartas de Primigenio y de secuaces la etapa 1, la 2 si queréis verlo con calma simplemente pausar el vídeo pero para el que no lo quiera ver mucho pues lo paso rapidillo y por último tenemos las miniaturas como siempre con los pisos que no soporto porque luego se quedan pedajosos y aquí tenemos las miniaturas pues aquí tenemos a nuestro amigo Jog Sothoth qué bonito que es mira cómo le salen los centaculillos de la barriga o el culo, no sé no sé dónde tiene la cabeza y aquí tenemos otro colega que se llama a ver Wilbur Wazilei pues aquí lo tenemos y nada más esto es lo que trae esta expansión de Cthulhu Dizmedal Jog Sothoth muchas gracias por ver el vídeo y un saludo adiós si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo adiós